Y ahora vamos a compartir lo que está sucediendo desde este jueves 27 de junio y hasta el 9 de julio, inclusive aquí en Comodoro Rivadavia. Se trata de la Feria del Libro y la Palabra, que tiene más de 600 personalidades que desfilarán por las distintas sedes de este verdadero encuentro cultural. Dialogamos con Javier Saldívar, un comodorense que presenta la segunda edición de su libro Jugando con la Historia, y se trata de una invitación a los comodoreenses a reencontrarse con los recuerdos, las memorias de los juegos, todo lo que tiene que ver con un comodoro de ayer, pero no tan lejano. A mí me encantan los libros, así que me gustan mucho. ¿Qué ha visto que ha podido recorrer? Recién llegué, así que recién estoy mirando los libros y todavía no sé ni quiénes son los que van a estar, así que estoy en eso, recién. Pendiente a las charlas estas. Pendiente a las charlas, exacto. Bien, bueno, muchas expectativas. Exacto. De verdad, bueno, estábamos hoy y bueno, salimos, vimos la opción en el diario de venir, así que bueno, comprando libros. ¿Qué tipo de libros ya le compró? No, ella quería algo de chistes cortos, adivinanzas, así que bueno, para que vaya bien. Igual estuvimos viendo allá cuentos, pero bueno. Y a usted lo veo también ahí con algunos... Sí, estamos viendo, a ver qué llevar, si política o cuento, no sé, vamos a seguir viendo. Recién entramos, así que un rato más vamos a seguir buscando a ver qué hay. En realidad vengo a recorrer un poco, es la primera vez que vengo, soy de acá de Comodoro, pero no había tenido la oportunidad de venir. Y la verdad, me encantó mucho la organización, cómo se desarrollan, digamos, todos los actos, las distintas personalidades que nos visitan para que conozcan nuestro Comodoro, así que muy contenta. Muchas alternativas, ¿no? Hay diferentes lugares y espacios para poder participar. Exactamente, muchas alternativas, muchos espacios, mucha variedad para poder elegir lo que a uno le gusta, realmente. Un poquito la idea del libro es hablar de nuestra historia, pero de una manera lúdica, digamos, ¿no? Bueno, utilizando un motor bastante conocido, muy en boga en estos tiempos del interrogante, con cuatro opciones, abordar personajes, momentos que fueron trascendentes en la historia de Comodoro. Por ejemplo, tenemos algunos allí. Grúa que trabajó en el puerto por cinco décadas. Opciones, monstruo, titán, coloso o gigante. Bueno, la idea es, la idea de un poquito de libros más... Ah, la tenés. Sí, la titán. Correcto, si no voy a usar un comodino. Y allí cuenta la historia de la grúa. Exacto. Al dorso, como para que el feedback sea inmediato, la respuesta que en este caso es de fabricación checoslovaca, la grúa titán mantuvo su vigencia hasta los 80. Hay incluso registro fotográfico desde la década del 30. Mucho de también recopilación, ¿no? Que fue buscando historias que fue, de alguna manera también hablando con algunos comodores. Exacto. Bueno, lo primero, como comentabas, es la segunda edición del primer jugando que salió hace dos años. Y bueno, en la construcción del libro, lo primero es el registro sensible, lo que uno recuerda por haber sido siempre un habitante de esta ciudad. Entonces, hay un grupo de preguntas entre 50 y 100 que te salen un poquito fácil y que también están vinculadas a algo que cuando uno se junta con amigos siempre aparece. Que es el recuerdo, te acordás de aquella vieja calle San Martín, de aquellos personajes de Narciso, de Luisa de la Lotería. Y es un poco un homenaje a eso. Después se te empieza a complicar un poquito y tenés que buscar, que recoger un poquito el recuerdo del otro y también un poquito de libros. Si le tengo que preguntar cuál es la pregunta que más le gusta de esta segunda edición, ¿cuál es? Oh, a ver, bueno, supongo que hay varias, pero por ejemplo te digo una y de paso te pongo a prueba. Tres veces ganador de la corrida de Crónica. Opciones, Lunares López, Pecas Álvarez, Berruga González o Escama Fernández. Peca Álvarez. Correcto.